El destino les obliga a vivir en pueblos con nombre de belleza abstracta, que los sobrellevan con el buen humor y deportividad que acaban de ver. Bueno, peor lo tienen amigos míos que cuando fueron a bautizarlos, sus padres estaban atravesando una mala racha y les ponían nombres, pues, y hay amigos, todos tenemos amigos como Tarsicio, Ponciano, Luminosa, Graciliano, y luego sus perros se llaman Tony, Domingo, Mariano, Lola, pero para nombre, los que hoy vamos a tener en este programa que van a ustedes a ver aquí en Andalucía, a través de Canal Sur y a Madrid a través de Tele Madrid, el canal autonómico madrileño. Tereo Lucampos, a la hora de comenzar este programa no podemos confirmarles que la madre de esta muchacha se dedique a la televisión, que haga un programa de televisión, que tenga que ver algo con la televisión, estamos investigando a este respecto. Lo que sí, estoy en condiciones de poderles confirmar, es que el ratoncito Pérez tuvo que reunirse con los sindicatos para negociar el convenio el día que se le cayó la primera paleta a la niña. Y, bueno, además desde hace algún tiempo, según las revistas del corazón se la ha relacionado con tres o cuatro muchachos muy famosos, pero sería injuste pensar que tiene algo que ver con sus compañeros de trabajo. Entre la madre, las hijas, las sobrinas, juntan más campos que todos los equipos de primera, pero les puedo asegurar que todos esos campos están abonados con las mejores cualidades del género humano. Hoy nos voy a presentar a Yoshio, ustedes lo conocen a Yoshio, porque lo habrán visto algunas veces en Canal Plus. A este hombre de pequeño, siempre se le caía la papilla de la ciega milanula, yo no es shio, yo no es shio. No, no, la verdad es que es un hombre muy japonés, muy japonés, muy japonés, y lo suyo es que se hubiera dedicado a hacer calculadoras, transistores, a trabajar en extra de las películas de Kung Fu, pero vino a España, se le abrieron los ojos, y desechó una oferta muy tentadora de anunciar el flan chino, el mandalín, porque tenía mucha fe en lo que quería hacer. Se puso a hacer televisión, a dar consejos, les puedo asegurar que con un kilo de pepinos es capaz de dejar como nueva Marujita Díaz, que eso tiene... Bueno, en el apartado musical, después del éxito arrollador del lunes pasado, volvemos a contar con I Love You, una mezcla de no sé qué con no sé cuánto, que se parece mucho a algo muy extraño, pero que le va a encantar. Y también contaremos con nuestros habituales colaboradores Anthony Blake, Carmen Borja, Vampirella, Santiago Segura y Ángel Garó, maestro, acompáñenme, si están amados. Pero lo primero es lo primero, y es mucho mejor que vayamos por partes. Por culpa de este hombre, que ustedes van ahora a ver, muchos turistas están convencidos de que el castellano es una lengua muy difícil, porque buscan la palabra por un pompero y no la encuentran nunca. Victorio y Luquino, están cabreados con él porque hizo una campaña contra la menifalda de los toros y desde entonces no hay quien venda una. Los sanfermines corren con sotana. Y en cualquier caso, cuando España sonaba menos que el día de la patrona de los nomos, este hombre se sacó de la manga una fórmula mágica que puso al país en boca de medio mundo. A raíz de entonces, su nombre ha estado unido siempre al éxito, al éxito de un andaluz elegido que convirtió el plástico de sus discos en el vivero de su fama. Con todos ustedes, damas y caballeros, Manolo Escobar. ¡Aplausos! 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 ¿A qué viene, tío? Me peiné con mucha fuerza. Yo me iba peinando, me iba peinando. No, es una cuestión estética que me ha dado que cualquier día... La gente me pregunta, pero ¿está usted malito? ¿Se ha puesto usted muy malo? ¿Le ha pasado a usted algo? No, no, queridos amigos. No, estoy malo. No, es que me he pelado. Es que me he pelado. Esto es una maquinita. Y me dicen, pero es que no lo arranca usted el pelo. Hombre, es que no me pelee una vez, me peleo todos los lunes. Si quieren, la semana que viene no porque acabo esta. Si no, me traía yo estoñita y me pelaba. Bueno, este hombre y yo tenemos muchos puntos en común. ¿De la debería? Exactamente. Crecimos en la diáspora, somos del Barça y tenemos el tupé muy parecido, como ustedes ven. Y además, el tupé es el mismo que saca el Troy Donahue en Seven y Seven Sunset Street. Es exactamente lo mismo. Eso en cristiano, ¿qué quiere decir? Está muy bien. Bueno, a lo que íbamos. Lo tuyo tiene especial mérito porque los tiempos tuyos eran muy difíciles. No lo sé, no lo sé. No eran difíciles, ni más difíciles, ni más fáciles que ahora. Eran diferentes. Antes, para cuando hacías una canción, te estoy hablando del año 60, que es cuando yo empecé, pues cuando una canción había que popularizarla, tenías que dar una cantidad de vueltas por España y hacer mucha radio y tal. Ahora con una canción, con una buena promoción, en un par de semanas, con dos o tres programas de televisión, puede la canción saltar al estrellato. O sea, es más difícil, más lento, por lo menos, sí. Manolo, tú sales del Ejido del campo de Dalía, porque... No digas eso, no lo digas ahora porque... No, ahora no, ahora no. Lo de Ejido ya no pertenece a Dalía, y entonces lo de Ejido se cabrea mucho y dice el campo de Dalía, ¿no? Elegido y es algo que es muy bonito. Pero tú te metes en un tren y apareces en Barcelona, concretamente en Badalona. ¿Qué impresión te dio a conocer una ciudad que era tan grande? No, no, no es exactamente. Yo salgo de Almería con mis hermanos, con Valdomero y Salvador, me meto en un tren, como tú bien dices, a los tres días, aparezco en Barcelona, no en Badalona, en Barcelona, con una recomendación muy fuerte de mi madre que me decía, cuidado hijos, no vayáis a... Estoy hablando del año 46, no vayáis al barrio chino, que ahí no hay más que golfos y sinvergüenza y tal. Y bueno, llegamos a Barcelona y nos colocamos en una casa particular que teníamos y al cabo de un cierto tiempo le dijimos al dueño de la casa, oye, ¿por qué no nos lleva a ver el barrio chino, a ver qué tal es eso? Se echó a reír y nos dijo, estáis viviendo justo en el corazón del barrio chino. Que era la calle, bueno, ella, la calle del Este, la calle del Este que está en Tercondo del Asalto y Arco del Teatro. Es lo mejorcito. ¿Por aquellos años se te pudo pasar por la cabeza que ibas a dedicarte a lo que luego te dedicaste? No, no. En absoluto. No, nosotros tocábamos todos porque desde pequeñito mi padre se había encargado de enseñarnos música, bueno, de ponernos un señor que nos enseñara música. Y habíamos aprendido música y yo tocaba el laúd, Valdomero tocaba el violín, Salvador la guitarra y tal. Pero lo hacíamos familiarmente, o sea, casero. Y en Barcelona pues lo seguíamos haciendo en la casa, pero nunca había pensado yo. Hasta que vine del servicio militar y por casualidad en una fiesta particular de un compañero, yo he cantado siempre, eso sí lo recuerdo, haber cantado siempre en todas partes que estaba. Me ha costado mucho disgusto en Cataluña cantar trabajando, no me entendía mucho, pero bueno. Y cantando ahí pues apareció un señor, un tío de este amigo mío, este compañero, que trabajaba en EAJ1 Radio Barcelona y me dijo, me propuso cantar, yo fui, canté, volví a la semana siguiente y aquí el programa se convirtió en un programa diario y vino el primer disco y ya estaba ahí. Porque tú habías trabajado de banista, de albañil, habías sido el primero que había rellenado una botella de mistol. La primera botella de mistol, esa la llenaste tú. Sí, no es, vamos, no es ninguna cosa importante, pero es anecdótico. Sí, yo ese primero trabajé en una fábrica de productos químicos. O sea, había que limpiar las cosas que se hacían de metal y todo eso, sobre todo cosas sacras, cristos y virgen y todas esas cosas. Y había muchos ácidos, mucho salzumán, mucha lejía. Y mis padres cuando vinieron de Almería y me vieron allí y me tío y me dijo, uff, esto no, ya tenía yo, pues fíjate, 12 años, 12 de... Y dijo, no, este niño aquí se va a poner fatal. Y me sacaron y me puse de aprendiz de banista y estuve un año. Y cuando ya había, estaban aquí, había que aportar dinero, pues me fui a hacer de peón del bañil, que daba más dinero y había que aportar dinero, dinero en casa. Oye, en tu pueblo, en tu casa, en tu pueblo tenías una fonda, tenías una... Háblame de tu padre. Mi padre era un tío fenómeno, era un tío extraordinario, con una virtud increíble que en su momento fue un defecto, y es que para él no existían los papeles firmados, simplemente con mirar a un hombre a la cara, a los ojos, y darle la mano, bastaba. Eso para él era sagrado y podía... Y de hecho nos llevó a nosotros a muchos compromisos por eso. Esa virtud o defecto, como quieran, nos la inculcó a los hijos. Y la verdad es que a mí, sinceramente, me gusta mucho mirar a la gente a los ojos. Yo no me gusta la gente que habla contigo y mira para abajo. No, no, a la gente hay que mirarla cara a cara, porque es mucho más importante. Esa costumbre o esa virtud de mi padre le acarreó muchos disgustos, muchos quebraderos de cabeza, porque la gente no pensaba como él. Bueno, en fin, aligerando, que a mí me gustaría ser como mi padre. En aquella España repleta de suecas y de alemanas, ¿los Escobar? Bien, bien, gracias. Sí, muy bien. Piensa que yo, antes de conocer a mi alemana, pues yo estuve tres años en la Costa Brava, en la Costa Brava, que tú bien conoces, trabajando en una sala de fiestas, en los años 57, 58, 59, que fue cuando conocí a mi mujer. Y yo trabajé en una sala de fiestas y era, pues, el niño bonico de la sala, el que salía, cantaba, cogía el sombrero, se lo ponía a las turistas, tal, era, era, jugaba con ella. Y ligaba, tío, ligaba bien, criticaba mucho. Y luego, cuando vino, hasta entonces, bien, la sueca, todo lo que caía. Pero que venía como una plancha. Vino a la alemana y ya me fastidió todo el verano y toda la vida. Porque la alemana la conociste en Playa de Aro, una vez trabajando, y ella es de Colonia, y tú, de Hermería, tú hablas, hablas alemán bien. Me imagino, además, sé que lo hablas. Sí, los tacos sí. Los tacos los he podido. Entonces, me los enseñó mi suegro y hablaba fenomenalmente bien. Pero lo demás, yo con mi suegra me entiendo. Mi suegra y yo, que no hablan muy bien el alemán, el español, tienen un alemán español y yo tengo un español alemán y nos entendemos. Claro, lo entendéis bien. Pero claro, entonces, no, los dos no hablan bien el idioma del otro. Entonces, ¿cómo se entra ahí, para decirlo de siempre? ¿Tienes fuego, trabaja o estudia? Pues, tú eres la mujer que nadie quiere para mí. No, no, no. Esa cosa. Para cuando te encuentras con una mujer por primera vez, yo no le he preguntado nunca a una mujer... Estudia diseño, sí. Exactamente. Ni estudia diseño, ni es camarera. A mí, y menos cuando no la conoces. La coges, la sacas, la bailas, bailas, la miras, te miras, empiezas a ser el tonto como todo el mundo. Eso antes de decirle nada. De entrada ya. Claro. La coges, la sacas. Y luego después, pues ya, que ya lo quiero, que era bravo, yo no. Yo me empecé con mi mujer casi sin, 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 casi sin, sin saber decir te quiero. O sea, lo decía, y ella como te decía, tú pasar sangría, yo dar papas a liñar y tal. Es verdad, es verdad que mi mujer en un principio tenía, tenía un español de este muy indio. Mil querer. No, cariño, yo quiero. Bueno, vaya. Hasta que le costó, le costó. Me costó mucho. Te costó, ¿no? Y como es lógico, cuando una casa tiene unos cimientos sólidos, cuando estás mucho tiempo luchando porque ese matrimonio vaya bien, cuando llega un cierto tiempo, pues, la verdad es que todo va. Ya no hace falta el idioma, entonces. Ya no hace falta el idioma. Además, Ana habla muy bien el castellano. Oye, ¿y llegaste a cantar El carro o El porompo, pero en alemán? No. A mí me propusieron a ver hacer un disco en alemán. Y me ofrecieron una canción, que no sé por qué me ofrecieron esa canción, que es aquella que dice, ¡Ay, que llueve, que llueve, que llueve, que llueve, que ya está lloviendo! Bueno, no viene, no viene la mocita que yo estoy queriendo. Poco va, sí. Pues tú sabes cómo se dice eso. ¡Ay, Jesús, que ya me he constipado! ¡Y no puedo por la tiritera! ¡Ay, Jesús, que ya me he constipado! Y no viene niña, no viene. Ustedes ya... ¡Ay, que no la deja! Bueno, pues... Oye, ese agua, Sanare... Ese agua es buenísima. Es la bebé, ¿no? Es buenísima, buenísima. ¿Seguro? Bueno, pues... Esa frase tan sencilla de... ¡Ay, que llueve, que llueve, que llueve! En alemán quiere decir... ¡Ay, eso es Riege, no es Riege, no es Riege! Y yo digo, bueno... ¿Y yo cómo digo esto? Yo digo eso y me van a partir la boca. Y la verdad es que me desinflé y no canté, no dije nada, no canté ninguna canción en alemán. Y me hubiese gustado. Venimos en un instante. Con permiso, gracias. Gracias. Cada semana te haces la misma pregunta. ¿Por qué vas a perderte un programa tan especial y variado como este? Fue en un coche sin asientos abatibles. Un camión de ganado fue su lecho nupcial. Artistas históricos de las sevillanas nos contarán por qué este año no lanzan un nuevo disco y cantarán sus grandes éxitos. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Dice que es del planeta Saturno y se llama T7. ¿Viven los famosos de las exclusivas? ¿Hasta dónde llega el derecho a informar de los periodistas? Todo esto y mucho más en ¿Por qué? El programa de Consuelo Berlanga. Este domingo a las 9 y media de la noche en Canal Sur Satélite. Retratos. Los nombres propios de nuestra historia. La política, el pensamiento, la literatura, las artes plásticas y escénicas, la música. Una galería de personajes fascinantes que han dado forma a nuestra vida. Retratos. Una serie documental andaluza que nos descubre el patrimonio humano de nuestra Tierra. Seguimos en vivo y en directo. Son las... Es una hora muy buena. Y estoy además con Manolo Escobar que me estaba contando lo del porón pompero que se grabó hasta en japonés en Nueva Delhi. Se grabó también en hindú o en indio. Se han grabado muchas versiones del porón pompero. Yo en mis manos he tenido una versión en árabe, otra en japonés y otra en ruso. Sé que se han hecho más versiones pero yo no las sé. Pero en japonés decían porón pompero... Es lo único que decían... Muy mal dicho, claro. Lo demás no sé ni lo que decían. Pero eso de porón pompero sí lo decían. Sí, en ruso también y en... Sí, sí, y en árabe también. Y en árabe también. En árabe se parecía más. Se ve que es que está... Como está más cerca de aquí... Claro. Es que yo daría lo que fuera por tener la versión del porón pompero en japonés. Se lo voy a preguntar a Yoshio ahora si ha escuchado alguna vez esta versión. Bueno, en una ocasión tuviste que cantar el porón pompero cinco veces seguidas. Sí, eso ha sido la cosa más bonita que a mí me ocurrió en mi vida. Yo fui a cantar a concursar. La primera vez y única vez que he ido en mi vida a concursar a Polonia, a Sopot, que era el gran premio del disco y entonces había una actuación oficial que mandaban las televisiones de cada país y entonces eso lo llevaba... Defendía a España Jaime Morey y luego había los que concursaban para el gran premio del disco que eran artistas que mandaban las casas de disco. Yo iba defendiendo a España por mi casa de disco y sí, tú imagina en Polonia que es un poco lentico. La patria de Chopin, nada más. Pues entonces había una orquesta de unos 60 o 70 músicos y estaba Joan Baez, estaba Carol Gott, estaba Mitchell, el inglés. Había una cantidad de artistas pero todos cantaban muy bien pero muy parecidos. Cuando me tocó salir a mí hizo la orquesta de 60 y tantos músicos la moneda de micopla. Por la gente que estaba así inmediatamente hizo así. Esto es diferente, no sé. Pues le gustó mucho. Puse el porón pompero, terminé, las dos canciones que yo tenía que cantar bish, 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 porón pompero otra vez. No, no, yo más. Bish, bish, porón pompero por tercera vez. Y yo ya me estaba poniendo nerviosillo. Porón pompero por cuarta vez y bish y por quinta vez ya no pude terminar. Ya me entró una cosa... En realidad la risa ya no es tanto por un pompero. Al contrario, me entró casi el llanto, me entró una cosa por el cuerpo de la emoción y me llevé el primer premio del disco. Y me lo traje yo para España y yo lo tengo en mi casa. ¿Y tú estás preparado para un gran acontecimiento de tu vida que es el día que tu hija se presente con un novio en casa? Pues hombre, ya se ha presentado. Ya lo tiene. Además, hace ya un año y pico que tiene novio. Bueno, yo estoy preparado para todos. Si ya se ha ido de casa. Bueno, entonces vaya la pregunta mía. No, que no se ha ido. Que no se ha ido de casa. Hombre, quiero decir que... Qué antiguo soy. Que nosotros estamos en Benidorm y ella está estudiando en la universidad en Madrid. Por lo tanto, imagina, viene a casa... Ahora ha estado la Semana Santa con nosotros unos cuantos días, pero ya se ha marchado ya a la universidad y hasta la semana que viene o dentro de 15 días o cuando le apetezca, pues cogerá su coche y volverá a casa pero ya está, cada día está más lejos. ¿Y el novio te gusta para ella o no? A mí me gusta mucho. Al que le tiene que gustar es a ella. A mí me parece un tío fenómeno, un tío estupendo, un chaval majísimo de... En fin. Allí un conocido en Benidorm de una gran familia y está estudiando... Precisamente está estudiando junto en la Universidad de Madrid. Él estudia arquitectura y ella periodismo y están juntos en la universidad. Y se lleva muy bien. Pero con lo que has sido tú para tu niña toda tu vida, tu niña, tu niña... Entra un padre. Entra cabreo, sí. Entra cabreo, ¿no? Sí, sí. Te sientas mal, pero bueno, luego vas conviviendo con... Mi niña habla uno de la guardería, yo lo tengo muy... He preguntado a los padres quiénes son, qué hace esa familia, el muchacho, pero conociendo a mi niña, que me preocupa el muchacho, no mi niña. A lo que digamos. Ahora sigue... Después de tantísimos años de estar trabajando, tantos como nos ha contado, Manolo hacía una cosa... Durante muchos años hacía una cosa, y era... Actuaba en un espectáculo, como se llamara, Sombrero de Copla, ¿eh? Actuaba en ese espectáculo, luego grababa su disquito y luego hacía su galita de verano y algún programita de televisión. Así te has tirado años y años y años, ¿no? Sí. Con la particularidad de que siempre hacía la misma ruta, porque yo trabajaba... Era el único artista que trabajaba casi en invierno, porque hacía teatro, los demás no hacían teatro. Entonces yo, cuando salía de Madrid, del Teatro Calderón de Madrid, ya tenía firmado yo la ruta que tenía que hacer, porque la firmabas con el mismo empresario, que era Muñoz, Luzarreta, y entonces tenía el principal de Valencia, el principal de Zaragoza, el Teatro Barcelona de Barcelona y el Álvarez Quintero de Sevilla. O sea que siempre hacías la misma ruta y claro, y se te cubría a los seis o siete meses de invierno. ¿Y ahora estás haciendo ruta también? Bueno. Ahora estoy haciendo ruta y he recalado con mucha alegría y con buen éxito por lo que vi ayer en Sevilla, en el Teatro Imperial de Sevilla. ¿Debutamos ayer? Y estaremos, si Dios quiere, desde mañana, que es cuando es el debut oficial, hasta el domingo siguiendo, hasta el día sexto. Y con Charito Reina, nada menos. Eso es un regalo que le traigo a los sevillanos, un artista de su tierra, de aquí, de esta bendita tierra, para que lo pasen lo mejor posible. Oye, tú vas a ser un abuelo pésimo porque a ti te han gustado mucho los niños siempre. Yo no voy a ser pésimo, un abuelo, yo soy un cachonde, tío, ¿qué dices? O sea, pues, me voy a ser un abuelo, lo que hace falta es que mi niña, un abuelo pésimo porque es que lo vas a malcriar. Bueno, bueno, lo que hace falta es que mi niña tenga el niño a su debido tiempo porque como tarde mucho va a ser el nieto el que me va a tener que sacar a mí a tomar el sol, ¿no? Como para que el niño te pida el porón pompero ahora, de la luna. Abuelito, cántame el porón pompero, el día del porón pompero, guapo. Señoras y señores, estos días en Sevilla continuará de gira por toda España. Es un artista 10. Lo llevamos todos, créanme, en el corazón. Se llama Manolo Escobar. Gracias. Gracias.